La Iglesia de Dios La Iglesia de Dios Y así tomando en cuenta lo que la Palabra de Dios nos aconseja en 1 Timoteo 5.8 Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Deseamos continuar con este ministerio, pero no podemos continuar sin tu ayuda. Así nos dirigimos al noroeste de Honduras, donde se encuentra el departamento de Colón. La Iglesia de Dios El hermano Elvin Jesús Quintanilla Es un obrero de la Iglesia de Dios que incansablemente, junto a su esposa Marta y sus seis hijos, Elvin, Noami, William, Justin, Christian y una recién nacida, trabajan en la obra de Dios. Y como en muchas familias en nuestros países tienen necesidades, sigamos extendiéndoles la mano a través de este ministerio. Agradecemos a nuestros líderes, Isaias Morán, Josué Celaya, Manuel Quirós y Walter Escalante. También agradecemos a cada uno de los miembros de la Iglesia de Dios de Fogol y a aquellas personas que a pesar de no pertenecer a nuestra denominación, nos han apoyado con sus donaciones. Muchísimas gracias. 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 Gracias.